Bueno, este video es dedicado para como cuidar las crías de cucarachas, o mejor conocidas como microcucarachas, puede ser entre la especie de recruiner, lobster o dubias. Ahora lo que van a necesitar es un tupper mediano, a la tapa le van a hacer unos agujeros de ventilación, para las recruiner en especial ya que ni trepan, pero para loxters o dubias les recomiendo pegar mayor ganza, o sea hacer un hueco y pegarle la organza. Lo que van a necesitar son rodajas de zanahoria, también croqueta para perros o gatos, puede ser molida o entera. Y también como sustrato vamos a usar avena, y también huevos de cartón para refugio. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser echar la avena como sustrato. Lo que vamos a necesitar también es una tapa, y encima le vamos a poner papel toalla o papel higiénico. Esto servirá para mantener las frutas o verduras, y poder limpiarla más fácil sin que nos haga un charco. Ahorita le ponemos la zanahoria, y también le podemos agregar otras verduras o frutas, como les mencioné. Y luego le pueden agregar comida para perros o gatos, ya sea entera o triturada, como guste, depende de cuanto mide la cucaracha. Para detectarlas más, también podemos usar un chisiguete o un pulverizador y mojar el papel toalla, para que ellas la absorban, y no formar un charco. Ahora vamos a agregar los huevos de cartón, para que lo usen como refugio, y también para poder limpiarlas más fácil al momento de pasarlas a otro terrario. ¡Gracias! 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 Una vez acomodadas las cucarachas, ellas se van a meter dentro del huevo de cartón y se van a acomodar. Y para especies como loxters o dubias, para que no trepen, pónganle vaselina en los bordes, porque en la especie recrunner no trepa, pero por seguridad échenle vaselina. Y luego se pone la tapa, y ahí quedaría todo. Pero antes vamos a poner un poco de chisiguete, y listo, para que se hidrate un poco más. Se pone la tapa, y ahí queda para nuestro alimento vivo, para nuestros arácnidos o mantis. Y listo. No olviden limpiar el terrario de sus cucarachas una vez a la semana, darle alimento fresco cada dos días, darle un poco de chisiguete de agua, comida para perro, y este sería mi meta de crianza, y espero que les sirva. Muchas gracias y nos vemos en el otro video.